Me interesa el mundo en el que vivimos y, sobre todo, me interesan las ciencias naturales, para empezar, las especies vivientes, y me siguen interesando, preocupando, y sigo disfrutando con ellas. Eso es muy de niño, a los niños les gusta la naturaleza, los niños son salvajes, por definición, hay que cerrarlos en un aula para que estudien, porque a ellos les gustaría escaparse, y yo sigo escapándome. Es decir, que me sigue gustando la vida salvaje. Pero también me gusta la investigación, la ciencia, hacerme preguntas y responderlas, y la mayor parte de las preguntas, que tienen que ver con la naturaleza humana o con el mundo en el que vivimos, se responden históricamente. Es decir, que el mundo es como es, por lo que ha sucedido antes. Entonces, para encontrar las respuestas a las preguntas, este niño salvaje, que soy yo, ha renunciado al pensamiento mágico, a explicar el mundo, que es lo que hace el científico, en términos mágicos o fabulosos, y buscan una explicación racional, y esa explicación está en la historia. Todo lo que se dice en el queimio climático está basado en la historia. O sea, la paleontología, los registros históricos, son la línea principal de investigación. Digamos que el aumento de población ha tenido que ver, está más relacionado, con la destrucción de los ecosistemas, terrestres y marinos, y la industrialización ha tenido que ver con los cambios en la atmósfera. No hay que imaginarse cómo sería el planeta si no existieran los humanos, solo tenemos que retroceder hace unos miles de años, unos pocos miles de años, cuando los humanos no tenían la capacidad de modificar la ecología del planeta. La cuestión climática no era una variable de la ecuación. Ahora es un factor de primer orden geopolítico. O sea, nadie hablaba del clima hace nada, hace pocas décadas. No era importante la economía, no era importante la geopolítica, que es más importante. Es nuestro primer problema global. El primer problema global de la humanidad es el clima. Por primera vez, la humanidad tiene un problema toda ella, porque la atmósfera es común. Es decir, por primera vez, los problemas no son locales. En cierto modo, aunque sea terrible, tiene su lado positivo, ¿no? Yo creo que no, porque no tenemos una varita mágica, los científicos. Existe una creencia muy extendida en el poder ilimitado de la ciencia. Y por lo tanto, claro, se dice, bueno, ese planeta termina siendo inevitable y nos iremos a otro. No se fuera tan fácil. Y si hay un exceso de ciencia a la atmósfera, inventaremos algo para reducirlo. O no. La única solución que hay para este embrollo en el que estamos es aprender a renunciar a cosas, a cosas que queremos, que es lo que tiene el mérito de la renuncia. A la angustia existencial creo que la respuesta no son paraísos tecnológicos o utopías, no sé, fantásticas, sino que hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer en este planeta, en relación con el resto de la humanidad. De manera que ya tenemos una misión. No necesitamos otras misiones. Tenemos que transformar este planeta en un planeta en el que los seres humanos puedan ser felices, vivir en tolerancia, disfrutar de este maravilloso planeta que tenemos, desarrollar unas actividades que nos pongan en peligro, su propia calidad de vida, en fin, hay que cambiar muchas cosas en el momento en el que nos encontramos, de todo tipo de crisis, la ambiental es una, cambiar el modelo de economía, todo eso, tanta injusticia como hay, tanta intolerancia como hay. Hay suficiente trabajo como para que nadie pueda sentir un vacío existencial. Todo el mundo tiene algo que hacer aquí. Gracias por ver el video.